Ya Cuarta carrera, 1.100 metros Y ya abren Las compuertas Y están en carrera Gobernigo en los primeros 100 metros, medio cuerpo Al frente, 3 cuartos ahora Da bloca afuera al segundo lugar A un cuerpo para el tercero Se coloca afuera More than a Halo Pasan los 8, van a los 700 metros Finales, un cuerpo al frente Gobernigo Da bloca al segundo lugar A 3 cuerpos en el Tercero, se coloca adentro Aranzadi, cuarto a 2 Queda more than a Halo Se acercan al poste De los 400 metros Finales, sigue dominando Gobernigo con cuerpo y medio Da bloca afuera Trata de acercarse en el segundo lugar A 4 cuerpos Aranzadi sigue en el tercero Aquí en los 200 metros Finales, da bloca Ataca afuera y pasa La delantera Aquí en los 100 metros Finales, da bloca Con cuerpo y medio Aranzadi Viene con mucha fuerza La parte de afuera Domina Aranzadi ganó Por 3 cuartos de cuerpo El segundo de da bloca Para el tercero Gobernigo Las últimas posiciones Para Microwave Georgie Wasn't me Guérin Ruben A Gracias.